Capítulo 8, Declaración de Guerra. Estoy comiendo en la cafetería de la U, junto a Bakugor y Mina. Aún no he hablado con Todoroki y ya han pasado varios días de eso. Tu nombre creo que ya deberías haber hablado con Todoroki-kun. Es que no es fácil. Como no va a ser fácil, solo vas le dices. Oye, bastardo, mitad porque mierda no te has disculpado conmigo. M-M-M tal vez no sea mala idea, mientras coloco mi mano en mi mentón. ¿En serio te lo estás pensando tu nombre? ¿Qué? ¿Lo de Bakugou? No, pero se me ocurrió otra cosa. Ya les contaré después, salgo corriendo para hablar con Todoroki, lo veo caminando así al salón de clases así que lo alcanzo. Todoroki. Voltea a verme, se ve tan normal, como si el beso no hubiera pasado. Eh, quería hablar sobre lo que pasó el otro día. Sobre el accidente del lunes. No sé por qué me molesta que lo llamé accidente. Joder, debe ser por culpa de estos días. Sí, sobre el beso del lunes. Quería decirte, antes de que pueda decir lo que tengo planeado, Todoroki me interrumpe. Solo fue un beso, no le tomes tanta importancia a Izawa, me siento furiosa al escuchar lo que dice. Lo que me estuvo atormentado por varios días, a él no le importó, eso significa que no le importó. Solo fue un beso. Solo un beso. Tomó a Todoroki por la camisa y lo acercó un poco a mí. Ese fue mi primer moldito beso idiota. Lo suelto arrojándolo hacia atrás. Con mayor razón deberías pensar que no paso, cuando Todoroki dice eso siento un gran dolor en mi pecho. Me encuentro furiosa por lo que dice y sin pensar claramente le doy una bocetada. Eres un idiota Todoroki, salgo corriendo después de decirle eso. Punto de vista normal. En los pasillos de la UA se puede ver a una pelinegra corriendo con el rostro hacia abajo, se detiene hasta que choca con alguien. Lo siento, dice la pelinegra para intentar reanudar su camino rápidamente, sin embargo, es detenida por la persona con la que había chocado. Aizawa que mierda paso. La pelinegra alza la mirada pues reconoció la voz de su explosivo amigo. Va, Bakugou. Ella se aferró a su pecho mientras aprieta la camisa del chico e intenta contener sus lágrimas. El rubio no sabe cómo reaccionar, voltea a los lados para intentar darse una idea de que le pudo haber pasado a su amiga. Entonces observa a un bicolor, que corría así a ellos, detiene el paso al verlos. Al verlo, Bakugou se da una idea de que pudo haber pasado, le dirige una mirada furiosa al bicolor, el cual hace lo mismo con el rubio, entonces él pasa su brazo izquierdo por los hombros de la pelinegra y observa como el bicolor se enfurece más y aprieta los puños para después irse por donde vino. El dúo se dirige así al bosque, en el cual se podría hablar tranquilamente porque nunca había gente. El rubio sale rápidamente a buscar a cierta pelirosa para que lo ayudara a calmar a su amiga. Después de un rato donde la chica se logra calmar y el rubio encuentra a la pelirosa, se encuentran los tres en el bosque. ¿Tu nombre qué pasó? La pelirosa se acerca a su amiga, se encuentra preocupada desde que Bakugou la fue a buscar. ¿Qué pasó con el imbécil de mierda de Todoroki? Bakugou está realmente furioso por cómo encontró a la chica. Y yo fui a hablar con Todoroki por lo del beso, quería decirle que no nos sintiéramos incómodos por eso, pero él dijo que lo olvidáramos, que sólo fue un simple beso ni siquiera le interesó que nos besáramos. Justo en ese momento la pelirosa se encuentra con varios tipos de sentimientos, desde enojo a decepción, golpea con todas sus fuerzas un árbol cercano lastimándose un poco la mano. ¿Tu nombre sabes por qué te sientes así con lo que dijo Todoroki-kun? Mina se da una idea de por qué su amiga se encuentra tan afectada por las palabras del bicolor. No lo sé, no, la chica se nota confusa. Creo que me gusta Todoroki. Las chicas se abrazan mientras el rubio sólo las observa, pues él no era dado a mostrar afecto. Después de eso se van a su salón donde las clases transcurrieron con normalidad. Las dos chicas se van a sus casas por otro lado mientras el rubio sale a buscar a cierto joven heterocromático. Lo encuentra justo cuando está doblando en la esquina de una calle. Corre rápidamente para alcanzarlo. Detente moldito mitad mitad. El bicolor lo voltea a ver. ¿Qué quieres Bakugou? Todoroki le dirige una mirada fría al rubio, el cual lo observa con furia. No te vuelvas a acercar a tu nombre. Porque habría de hacerte caso, responde molesto. Cada vez que te acercas a ella resulta herida, Bakugou lo observa furioso. La próxima vez que te vea cerca de ella te romperé la cara, Todoroki se enfurece al escuchar lo que dice Bakugou. Me importa una mierda lo que pienses, no evitarás que me acerque a ella. El rubio sonríe, no había observado bien la cara del chico y cuando lo hice se da cuenta del color rojo que tiene su mejilla. Parece que no tengo que hacerlo. Por cierto, bonito golpe que tienes en la mejilla. El rubio sigue con su sonrisa. Todoroki al escucharlo siente unas inmensas ganas de usar su lado izquierdo e incinerarlo en ese momento. Ya lo veremos. Dicho eso, el hetero cromático sigue con su camino mientras el rubio da media vuelta y se marcha a su casa. Punto de vista Todoroki. Moldito Bakugou, ¿quién se cree que es para decirme qué hacer? ¿Y por qué rayos tuve que decirle eso a Aizawa? La verdad él estaba nervioso por lo del beso y quiso hablar con ella, pero siempre estaba con Bakugou y ha sido. Parecía no importarle lo del beso y eso lo hacía enojar. Recordó cuando lo citó para el sábado, cuando entró al salón, ella y Bakugou estaban muy cerca y ella sonrojada, luego lo captó, a ella le gustaba Bakugou. Entonces pensé que era por eso que no le interesaba el beso. Por eso cuando ella fue a hablar con él no quiso escucharla y dijo esas cosas por el enojo que sentía. ¿Pero por qué se sentía enojado al pensar que a Aizawa le gusta Bakugou? ¿Por qué le enfureció que Bakugou le dijera que no se acercara a ella? ¡Mierda! Estoy muy confundido, pero tengo una cosa en claro. No me alejaré de Aizawa. Ni porque le haya declarado la guerra a Bakugou. Punto de vista Bakugou. Estoy por llegar a mi moldita casa cuando me encuentro con el bastardo de Kirishima en el camino. ¿Viejo pasó algo? Noté a Aizawa algo rara y cuando salimos parecía que buscabas a alguien, el bastardo se dio cuenta. Estaba buscando a la mierda mitad a mitad. ¿Pasó algo con Aizawa? Lo observó y decidió decirle, tal vez el bastardo de cabellos parados pueda ayudarme con el moldito de Todoroki. El imbécil hirió a Aizawa, le dije que si volvía a acercarse a ella le rompería la cara, se sorprende. ¿Te gusta Aizawa? Colocó mi mano en su cara y hago una explosión. ¡Shine! Pero el bastardo activa su cose ya tiempo. No me gusta la perra curativa, se me queda observando un rato. MMM parece que no mientes, entonces ¿por qué amenazaste a Todoroki? No quiero responder, pues me estoy encariñando con la mierda curativa de aire. Me largo, sigo con mi camino, pero el bastardo de Kirishima grita y hace que me detenga. Le tomaste cariño. Su frase me hace enfurecer. Ya dije que no imbécil, me acerco a él para explotarlo, pero antes de hacerlo habla. No me refiero a eso viejo, creo que le estás tomando cariño como amiga o tal vez la estás viendo como una hermana de la cual tienes que cuidar. Cállate idiota. Me doy media vuelta y me largo a mi casa, el bastardo tiene razón, estoy viendo a Aizawa como una hermana de la cual tengo que cuidar. Y no voy a dejar que el moldito de Todoroki la lastimé, pues la declaración de guerra ya está hecha y no voy a retroceder.